La provincia de Jaén es la que reúne mayor número de fortalezas en España, lo que da origen a una ruta que recorre las más significativas y escenarios de batallas como la de Bailén o la de Navas de Tolosa. Un viaje a través del tiempo, pero con pasaporte incluido. Consiste en el clásico documento en el que se van estampando sellos y que ofrece ventajas tanto para el viajero como para el propio destino. Más de 20 castillos y fortalezas conforman este viaje con paradas, por ejemplo, en el Castillo de Alcaudete. Un castillo bastante completo porque contiene casi todos los habitáculos que debería de contener un castillo. Una ruta en la que están implicados también otros recursos turísticos como alojamientos que ofrecen descuentos a los titulares de este pasaporte. Simular que el cliente se pueda sentir atraído, aparte del servicio que ofrecemos, por ese descuento dentro de la ruta de los Castillos de la Batalla. El cliente de Castillo de Batalla sepa que tiene una diferenciación positiva. Un modo para conocer mejor esta ruta y lugares como la Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real, uno de los sistemas defensivos más complejos de Al-Andalus. Es una herramienta estupenda que favorece el flujo de turistas entre diferentes recursos turísticos de la ruta. Un privilegio a la vez que estás visitando los castillos de los diferentes pueblos, obtienes descuentos para comer, para llevarte productos de la tierra. Me parece una gran idea lo del pasaporte, porque gracias a él he podido conocer otros castillos, otras fortalezas de que no sabía ni que existían y la verdad que ahora tengo ganas de conocerla y de visitarla. Un documento que nos transporta en el tiempo y nos ayuda a conocer lo que esconden todas estas murallas.